Era mediodía del último miércoles cuando Pedro Castillo sorprendió a todos con un golpe de Estado y el cierre arbitrario del Congreso. Como respuesta, sus ministros y abogados renunciaron uno a uno dejándolo solo y sin respaldo. El rechazo también provino de líderes políticos y hasta de la misma vicepresidenta, Dina Boluardo. La estocada final fue el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas quienes afirmaron estar del lado del orden constitucional. Medios nacionales entonces observaron movimiento en Palacio de Gobierno y que mostraba a Castillo y su familia huyendo raudamente. Como contramedida, desde el Congreso se condenaron sus acciones y se adelantó el debate de la moción de vacancia en su contra. Han votado a favor 101 congresistas. ¡Bravo! ¡Bravo! Por lo que fue vacado con 101 votos a favor con miras a que Boluarte asumiera la presidencia por su sesión. Se cita a las 15 horas 3 de la tarde a la representación nacional a la sesión del Pleno en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidente de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Mientras tanto, Castillo era detenido por la policía y trasladado hasta la prefectura de Lima. Comores señalaban que éste se dirigía a la Embajada Mexicana en San Isidro para solicitar asilo político. Él no estuvo solo, pues lo acompañó el ex-premier Aníbal Torres. Tal como lo esperado, Boluarte juramentó como la primera presidenta del Perú quien concilió con las fuerzas políticas a través de una tregua. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consumo por todas y por todos. Por su parte, Castillo permaneció horas en la región policial de Lima hasta que fue trasladado a la de Iroes, donde irónicamente se encuentra recluido el otro golpista Alberto Fujimori. A la salida del establecimiento, a Castillo se le vio enmarrocado. Ahora tendrá que afrontar un nuevo proceso, esta vez por rebelión, según confirmó la Fiscalía de la Nación. ¡Gracias!